Nunca imaginé que iba a vivir algo más extraño de lo que ya viví Junto a vengadores, las batallas liberé, el universo también salvé He enfrentado muchos enemigos, pero nunca nada como hoy Es el Spider-Verse, reúne el multiverso Es el Spider-Verse, no lo puedo controlar Es el Spider-Verse, hay solo una verdad Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Me encantaré villanos, que jamás en mi vida he conocido Pero ellos a mí sí Hello, Peter Me llaman Peter Parker y ese es mi nombre Mas no es el mismo que ellos ven en mí No eres Peter Parker Mas imaginé que sucediera Saber que hay otros como yo Es el Spider-Verse, reúne el multiverso Es el Spider-Verse, no lo puedo controlar Es el Spider-Verse, no es solo una verdad Yo les tengo que aprender a usar Doctor Octopus, está llegando Con el duende verde, te están acechando Doctor Octopus, se hace presente Con el lagarto, te vayas de frente Doctor Octopus, está retornando Con su nueva forma, se está presentando De distintos universos, te están atacando Hay que hacerse cargo de nuestro legado Es el Spider-Verse, reúne el multiverso Es el Spider-Verse, no lo puedo controlar Es el Spider-Verse, hay solo una verdad Y al poder conlleva una gran responsabilidad Responsabilidad Responsabilidad